las diferencias de las cosas que uno hace o uno dice siempre son percibidas por los demás mire si yo le ofrezco a usted agua y la sirvo en un vaso normal lo mismo de vidrio que de cristal o de plástico está bien lo toma pero si lo sirvo en una copa de cristal con el tallo alto y el cuenco de la copa en perfecto estado y perfectamente limpia lo que estoy haciendo es dándole valor, dándole un valor superior a lo que estoy haciendo entiendo y entendemos todos que lo mismo es en vaso que en copa el agua de todos modos apaga la sed y esa es su función y por eso estamos tomándola y por eso se la están ofreciendo para que apague usted su sed pero no es lo mismo ofrecerlo en un vaso que ofrecerlo en una copa y es que todo, absolutamente todo lo que hacemos es comunicación y es manifestación de personalidad por eso en cuanto al estilo se refiere y este es el tema de este canal de estilocracia el estilo, hay que ser muy cuidadosos en este tipo de detalles porque esos detalles son los que van a definir su estilo, su personalidad y lo que usted quiere o lo que la gente percibe de usted, lo quiere usted o no de manera que sus actos tienen que ser un reflejo claro del tipo de personalidad que usted quiere transmitir del tipo de sentimientos o valores que usted posee y quiere transmitir cuide muy bien lo que hace, cuide muy bien lo que dice, cuide muy bien su vestimenta, su apariencia, su forma de hablar porque todo, absolutamente todo es un mensaje y esos mensajes, todos, absolutamente todos son percibidos por la mente consciente o por la mente subconsciente de quienes le rodean cheque bien lo que hace, cheque bien lo que dice, porque recuerde, todo es comunicación y la comunicación tiene que tener un fundamento y un estilo este es su canal de estilocracia, yo soy Ricardo